Música Que onda gente youtube como estan espero que esten bien Y pues hoy estamos en el juego mas dificil del mundo Juego demasiado estresante por cierto No No Ok dice tu eres el cuadro rojo Tengo que evitar los círculos azules y Coleccionar o recolectar los círculos amarillos Ahora vez que los tenga todos tengo que moverme a esta cosa verde Veamos que tan dificil esta Música Ahora se estuvo fácil Música En primera muerte No 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 hay problema Muy bien seremos pacientes porque Siempre Ok No hay problema Trataremos de ser comprensivos porque Desesperarnos nos lleva al caos Y nosotros no queremos eso Y nosotros no queremos eso Aaaaay Ven Que les diga Ah estoy Ssss 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 Ah厳 Un lo que esta mas fácil dice esto Hay que imaginarme que estos cuadros ahora son como Son como checkpoints no Ufff ¡Fuerzas! Ok ¡Ojo, jojo, jojo! ¡Venga, venga, si se puede, si se puede! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ay! ¡Venga, venga, venga! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, 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 ay! Ok, Vital, tranquilo, te desesperes ¡Ten que! Ok ¡Ay, Dios mío! ¡Punto ciego, punto ciego, punto ciego! ¡Punto ciego, punto ciego! ¡Venga! ¡Ah, estoy en el centro! ¡Me espero no arreglar! ¡Ok! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡ guideline, Dios, o sea, hasta me quedo callado para agarrar concentración máxima y... 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 Sí, que se siente esa energía tan emotiva y ahora... Apergo. ¿Qué dices, tío? What? What? Ay, ¿sí vieron? Parecía un estilo de magia negra Ay, tío malvado ¿Qué para esto? Nivel 7, ¿te imaginas los demás niveles? ¿Te imaginas los...? Ay, ¿por qué...? ¿Me puedo abrir un punto según esta cosa? Oh! ¿Quién irse a una vez? Oh, 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 ¿dónde está? ¡Sí! Ok Creo que es un mensaje ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay, eso se ve, eso se ve! ¡Ay, eso se ve! ¡Ah! No puede ser, no puede ser, no puede ser... Ah, no puede ser, no puede ser. ¡Ay, es neta! ¡Ah, qué pro, qué pro, qué pro, qué pro, qué pro! ¡Qué pro, qué pro! Simplemente el estrés Quien fue capaz de crear este juego Bueno puedo decirles muy bien Espero que les haya gustado Ay porque es en serio Sufro, sufro de estrés Y bueno soy Itran Comenten, suscríbanse Lo que sea ya Espero acabar Adiós